Bueno, ya estamos nosotros aquí listos y preparados para venir a vivir la primera etapa de Andorra ¿Cómo se siente el lore? Ansiosa, creo que ya estamos llevando el MTB a otro nivel A otro nivel, esto es superior porque ya estamos en la serie EPIC Una de las carreras más importantes del mundo De aquí se deriva la Cape EPIC, la Swiss EPIC, las cuatro islas de Croacia y ahora pues la Andorra Y nosotros estamos viviéndonos esta aventura, vamos por la primera etapa, paso a paso Hoy va a ser muy técnico y así que el menú del día está sabroso, ¿no? Ajá, un poco a la actitud Menú a los platos, así que ya les contaremos cómo continúa esto Y acompáñenos a vivir esta aventura y no se pierda ningún detalle ¿Qué tal? Primero 30 minutos, 7 kilómetros y vamos muy bien Que disfrute, ya hemos entrado a lo que nos gusta La trocha, pura y dura Esto es lo que nos gusta a nosotros Y vemos a la Lore, sólida Yo quisiera hablarles de la bici, pero creo que no puedo Pero anda en un bicicletón que está para ganarnos la Copa del Mundo No sé las patas, pero la bicicleta, madre mía ¡Vamos! Vamos Lore, aprieta No te sueltes tanto porque te vas a rotar mucho Un poquito más de fuerza, vamos Duro para arriba, duro Estamos entrando al circuito de la Copa del Mundo Bueno, se pone esto sabroso Entramos al circuito de Cross Country A disfrutar Vamos Lore, eso Muy bien Pista, pista Ya sabes Tú sabes bombear, así que ya sabes que hay que bombear aquí, ¿ok? Bombeando, eso Entra fuerte Entra fuerte, entra fuerte y cuidado a la bajada Vamos, vamos Dale, dale, dale Dale, crack Buena Vamos Lore, arriba Vamos Lore, arriba Vamos Lore, arriba pero que le pasó que no sé el momento otro no quiso subir cuando venía bajando me bajé los piñones cuando empezó la subida pues se lo fui a subir ya no cogían no you know you still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go I never ran said no man still go ¡Cortado! Bueno, aquí también se vino a caminar. ¡Eso! ¡The Walking Dead! ¡Ja, ja, ja! Gracias, hermano. Después de tres años, tío. Y yo, en el taller. Kilómetro treinta. Y esto empieza... Para abajo. Son cuarenta y dos kilómetros. Y les cuento, hoy era... Transición. ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Pompeando, pompeando! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Pompeando! ¡De cuerpo, Lore! ¡La puta madre! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, amiguitos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Eso es táctil Lore. El que? El que? Bueno vamos Vamos Lore, aprieta Vamos Lore, vamos, 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 aprieta, aprieta Pide la pista En ingles? En ingles? Que dice señora Arce, todo bien? Como se sienten las patas? Listo para tres etapas mas Si? Bueno La etapa de hoy fue Cuéntanos que tal te sentiste Primer día Esta es tu primera carrera en Europa, no? Si? Que tal te sentiste? No, es una locura, yo creo que De otro mundo Los paisajes es Yo te sentía al principio Como ahogada No, como así? Viste que en algún momento te dije como Mierda, eso no has llegado ni al primer día en Letunga Si, 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 no Pues yo como estoy en Letunga Digamos que el tema de la altura no me da tan duro Ajá Pero aquí la humedad es más pesada O sea, es como que Yo decía carajo, pues si yo tengo pulmón, porque? Porque está entrando tan difícil el oxígeno Hombre, también es que llegaste ayer, no? Si Y estoy con el cambio de horario El jet lag, claro Ajá Entonces te iba Es más, a que horas en Colombia en estos momentos Son como las 7 de la mañana, yo creo No, bueno, tendrá que ser como mediodía Pero bueno, claro Llegaste ayer Y todavía como que no te terminas de De ajustar De adaptar Pero como te sentiste? Como sentiste la ruta Estos primeros kilómetros? Supuestamente hoy es el día más fácil Yo dije ah no, hoy es el más fácil Y no, no, no Hoy fue Pues primero de adaptación Porque es un terreno completamente diferente Empecemos o finalicemos con los Con el bike park, no? Hoy estuvimos Eso me lo cuenta ahorita Hoy Tuvimos el privilegio de Pedalear En Balnor Que es el Circuito de Copa del Mundo ¿Te gustó? Después de esto Pum, pongan mi toma Pongan la toma y Entra la Lore Donde sigo derecho en una curva Pero uy, no, no, no No de los pedaltes Carajo No, no, no Una vaina de locos Duro, 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 duro Espero haya una pista así en Colombia Para practicar Y volver aquí el otro año No, muy loco Pero que tal la subida? Que esa es la subida más dura, no? Oh! Al 30 y que? Al 33% No se amargo Hasta el 33% Y yo llegaba y miraba para atrás Y yo decía no, Dios mio Pero la completaste Si, la completaba Pero no pregunten como Ya no Puro corazón Pero había mucha gente Que estaba echando patas ahí Y tu sin embargo Y como? Si decían Hágale, hágale No, no, no afloje No afloje No termina Se llama Fortaleciendo el carácter Uy, no Yo decía no, yo llegué a echar la pata aquí No, no No, me pucho Pero me querían matar Si, a ratito Quisiste matarme en algún momento? En cual, en cual? Si, si, si Cuando me decía Bompea, bompea Yo, pero como hago eso? Es que era súper técnico Los putos ruteros Eso es por estar echando carretera Si, eso es otra cosa O sea, vengo de un mes largo haciendo solo ruta Y claro, cuando me enfrento a un terreno tan técnico Del cual obviamente había perdido la costumbre Si, del contacto y eso me dio duro Te dio miedo Uy, me dio miedo Y yo Yo Pero tú que eres Juan Sin Miedo Tú que eres Juan Sin Miedo Cuando yo te veo ahí colgar los frenos Lo muevo Pero esta que le pasó Me acordé que es que se volvió perfumada Jamás me haya pasado eso Y espero dejar de hacer tanta ruta Porque, o si Es que esa es una de las razones Yo también se lo digo mucho a los colores No, la ruta tiene lo suyo La ruta tiene lo suyo No hombre, si, si lo tiene No la voy a dejar del todo Pero si No, si lo tiene Pero lo que pasa es que tú haces mucha ruta Y cuando te toca lo técnico te jodiste Si, si Porque echando para arriba Hombre, me sorprendió Estaba súper bien Pero claro Viene el descenso Y tú en la ruta Nunca te vas a enfrentar a nada similar Pero espere mañana Ya espere mañana Ok La siguiente etapa estaré más Más confiada Hemos tenido un complique Con el tema del De la batería Del comando Del mando De los cambios electrónicos Y no teníamos ni puta idea Qué era lo que estaba pasando Y estaba en el piñón más duro Entonces haga cuenta usted Una rampa así al 34% ¿Y usted? ¿Cuándo? ¿Qué relación tiene ese en el piñón? 10-52 10 No, 10 Estaba en 10-32 10-32 Todo el hierro adentro Todo el hierro Pero era Lo complicado era que no sabíamos Porque se había quedado bloqueado Pensábamos que era que se había descargado el mando Y finalmente no era eso Sino que En algún momento Lore me dice que Tuvo una caída O un Pues como que se estrelló Y se Y se Fue todo el mando Contra el freno Y entonces quedó bloqueado Y no podíamos pasar los cambios Tuvimos que desmontar el mando Y perdimos aproximadamente como media hora Claro Más que la Más que la perdida del tiempo Fue que nos pasó mucha gente Nos pasó Y era precisamente Antes de un single track Entonces después de eso No hay por donde pasar No hay por donde pasar Toca esperar Que el de adelante Permiso, pista Pero es un caminito así Que obviamente no nos permite avanzar Y ahí perdimos mucho tiempo Sin embargo Tratamos de alcanzar lo que podíamos Estamos con la tumba abierta En esa pista Y pues llegamos 12 Ya Pero bien Bien 12 Yo creí que iba a ser la última Acá en Andorra Epic Pero siempre hay alguien más malo que uno No Yo no sé Ya uno muerto Te voy a hacer una pregunta No, no Nada relacionado a No No, no, no Solamente te voy a preguntar ¿Extrañas tu bici de montaña? Claro ¿Sí? Sí, porque es que Ya tú Puede ser lo que sea Pero tú ya tienes Ya estás acoplado a algo O sea, yo por lo menos sé La distancia de mi manillar Sé cómo La siento justa en los descensos Y puede ser muy doble Suspensión y todo el asunto Pero Pero tus cosas Tú no Sí, porque no es la flecha Es el indio Y cada quien ama a su flecha Como la tenga Probablemente hubiese volado más hoy Pero por ahí ya bien lejos Bueno Ya Mañana 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 tenemos que 55 kilómetros ¿No? 58 58 con casi 2,000 de 10 Bueno Pues ya les contaremos mañana cómo nos va Hoy estuvo Impecable ¿Está bien?